Latinos dominan las votaciones de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas 2018 en el segundo boletín de la Liga Americana en la boleta Camping World del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas del Béisbol Profesional 2018. El dominio latinoamericano continúa en el cuadro interior entero. En la receptoría hubo un cambio de mando, ya que el venezolano Wilson Ramos supera ahora al dominicano Gary Sánchez en las votaciones. El cubano José Abreu, el venezolano José Altuve, líder global en las votaciones de grandes ligas, Manny Machado y el quisqueyano José Ramírez encabezan sus respectivas posiciones en el cuadro. En los jardines, Mookie Betts, Mike Tux y Aaron Yates continúan en los puestos titulares, a la vez que J.D. Martínez es el más votado entre los bateadores designados. Las votaciones del Juego de Estrellas estarán activas hasta el jueves, 5 de julio a las 11, 5-9 p.m. Ed Puedes votar hasta 35 veces, la edición 89 del Juego de Estrellas se celebrará el 17 de julio en el National Park de Washington. A continuación, los resultados de las votaciones de la Liga Americana hasta ahora, receptoría 1. Wilson Ramos, Rice, 678,159-2, Gary Sánchez, Yankees, 618,899-3, Brian McCann, Astros, 401,336-4, Salvador Pérez, Reales, 344,915-5, Jean Gómez, Indios, 200,275-1, José Abreu, Medias Blancas, 636,666-2, Mid, Smurland, Medias Rojas, 472,245-3, Julio Gurriel, Astros, 368,863-4, Albert Puyols, Angelinos, 336,724-5, Miguel Cabrera, Tigres, 333,130-2, base 1. José Altuve, Astros, 1.572.101-2, Glibert Torres, Yankees, 534,758-3, Dee Gordon, Marineros, 244,488-4, Jason Kipnis, Indios, 156,347-5, Yed Lob, Shrey, Atléticos, 130,479-3, base 1, José Ramírez, Indios, 893,532-2, Miguel Andújar, Yankees, 509,188-3, Alex Bregman, Astros, 410,412-4, Adrián Beltré, Rangers, 249,085-2, Mike Mustacas, Reales, 231,363-3, campo corto 1. Manny Machado, Orioles, 671,133-2, Carlos Correa, Astros, 458,367-3, Francisco Lindor, Indios, 420,674-4, Didi Gregorius, Yankees, 413,135-5, King Segura, Marineros, 312,407-3, Jardines 1. Mookie Betts, Medias Rojas, 1,568,417-2, Mike Troutes, Angelinos, 1,323,292-3, Aaron Yach, Yankees, 1,061,374, Michael Brantley, Indios, 518,355, George Springer, Astros, 511,815-6, Andrew Benintendi, Medias Rojas, 509,787, Brett Gardner, Yankees, 330,978. Marvin González, Astros, 300,694,9, Mitch, Saniger, Marineros, 295,057-10, Josh Reddick, Astros, 278,332-11, Nicolás Castellanos, Tigres, 256,889-12, Edi Rosario, Mellizos, 248,451-13, Aaron Hicks, Yankees, 239,594-14, Jackie Bradley Jr., Medias Rojas, 237,937,15, Ben Gamel, Marineros, 151,097, Bateador Designado 1. J. D. Martínez, Medias Rojas, 1,119,263, 2, Giancarlo Stanton, Yankees, 478,872, 3, Evan Gatis, Astros, 363,362, 4, Sohei, Sani, Angelinos, 350,5795, Edwin Encarnación, Indios, 260,915 MLB.